¿Qué es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado? En Navarra llevamos trabajando desde enero de este año con un programa de acogida con 50 plazas, pero a nivel estatal llevamos trabajando desde el año 79. Trabajamos mucho en incidencia porque queremos conseguir una ciudadanía crítica y una sociedad de acogida integradora. Entonces, siempre hace unos informes en los que explica cómo está la situación de asilo y refugio a nivel mundial, europeo y estatal. Y esta película refleja muchísimo lo que dicen los informes, todo el tránsito, todo el tema de las vías seguras, porque hay unas nacionalidades concretamente que pueden venir a pedir asilo, que pueden acceder al proceso de asilo de manera segura porque no necesitan visados, y cómo otras nacionalidades, como es el caso de la nacionalidad siria, tiene que jugarse la vida para conseguir llegar a un país donde le puedan proteger. Entonces, la película refleja claramente cómo es ese tránsito, sin meterse en la situación de origen, pero cómo es después de lo que han sufrido, cómo es ese tránsito de incertidumbre, de persecución, de miedo, incluso de muerte, que se ve, para acabar en un país en el que no te dejan salir, que no es el país donde quieres estar y donde no te van a proteger tampoco. Hemos ido viendo cómo se han ido cerrando las fronteras desde el 2015, que es cuando Hungría tenía las fronteras abiertas, que entraron casi 700.000 personas, a cómo fue cerrando las fronteras con Serbia, luego con Croacia, y cómo las personas han tenido que ir buscando otras rutas que han sido muy peligrosas, cada vez más peligrosas y más costosas. Soy Sofía Zamayoa, soy abogada en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Pamplona y tenemos la oportunidad de ver una película que refleja muy bien todas las vivencias de una persona refugiada, desde que sale de su país de origen, el tránsito, hasta que llega a un país de la Unión Europea en el que quiere solicitar la protección internacional. En este caso es Hungría. Entonces, hay muchos puntos y todos estos puntos reflejan que hay una criminalización de las personas refugiadas y una criminalización que encuentra además una penalización. Es decir, no solamente se te dificulta el acceso al procedimiento, sino que te encuentras con una serie de trabas que incumplen mucha normativa, desde la Convención de Ginebra hasta normas de la Unión Europea a normas nacionales. ¿En qué lo podemos reflejar? Bueno, pues hay momentos en los que hay discriminación, hay momentos en los que esta persona se ve encerrada, se ve presa, hay muchos puntos en los que vemos esa criminalización, esa restricción, que además cuenta con un momento en el que se relaciona la figura de las personas migrantes y refugiadas con el terrorismo y que ha facilitado o que ha sido la excusa perfecta para que muchos estados, a través del miedo, hayan aprovechado para establecer estados de excepción, estados de excepción en los que hay una restricción de derechos para las personas migrantes, para las personas refugiadas y para los propios ciudadanos y esa restricción de derechos ocasiona que situaciones de estado de excepción, que deberían ser eso, excepcionales, como la propia palabra indica, acaban por normalizándose. Y todo esto con la excusa del miedo y estableciendo un perfil en el que se suele atribuir a la figura del enemigo, del culpable, al que en ese momento consideramos que estamos por encima, que tenemos un poder. Cuando hablamos de personas vulnerables, ahora mismo la forma en la que se están gestionando las políticas migratorias y de asilo es meter en el mismo PAC este tipo de políticas con políticas de seguridad, hacen que personas que deberían tener una serie de derechos, en vez de derechos, están teniendo unas restricciones. Entonces hay un debilitamiento del estado de derecho en general y de la democracia. Hola, soy Beatriz Ortega, soy técnica en CEAR Navarra en el área de inclusión. En la película podemos ver cómo estamos recibiendo a las personas solicitantes de asilo, a las personas refugiadas, qué trato les estamos dando y podremos cuestionar los modelos de inclusión que estamos entendiendo como sociedad. Además, en la película podemos ver el protagonista, uno de los dos protagonistas, un refugiado que aparece como una figura espiritual, como un ángel, que nos obliga a replantearnos el modelo de creencias que tenemos y a preguntarnos si tenemos una crisis de refugiados o una crisis de valores. Es necesario que como sociedad europea nos preguntemos qué está pasando, qué estamos haciendo con los principios de la seguridad, de la justicia y de la libertad que tanto nos unían a la Unión Europea. Además, ese ángel nos está lanzando un mensaje porque realmente nosotros también podemos aprender de las personas que llegan considerando toda la riqueza que ellos nos pueden aportar. Es importante que dejemos de ver la migración como un problema y que la comencemos a ver como una oportunidad, pero no como una oportunidad económica, como ve el médico en la película, sino como una oportunidad en cuanto a valores, como una oportunidad ética. Gracias. 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 Gracias.